Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar una tortilla española. Vamos a utilizar 4 papas medianas cortadas en cubitos pequeños, 6 huevos, medio chile morrón rojo, 4 cebollitas verdes finamente picadas, queso para gratinar de su preferencia, y unas rebanadas de jamón. Vamos a calentar una cazuela. Le vamos a añadir un poco de aceite. Y esperamos a que caliente. Vamos a añadir las papas. Le vamos a poner sal al gusto. Y pimienta al gusto. Mezcamos bien y vamos a cocinarlas a que estén blanditas. Mientras se guisan las papas, vamos a batir los huevos. Le vamos a añadir sal al gusto. Y pimienta al gusto. Los vamos a batir muy bien. Y vamos a reservar. Ya que están cocidas las papas, vamos a añadir el chile morrón. Y las cebollitas verdes. Y las cebollitas verdes. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a guisar hasta que los chiles estén cocidos y las cebollitas también. Ok, ya que está todo bien cocido, vamos a cambiar de cazuela. Una cazuela más pequeña. Aquí le vamos a poner solamente un poquito de aceite. Nada más para que no se vaya a pegar el huevo. Y dejamos que se caliente. Ok, ahora vamos a añadir la mitad de la mezcla. Vamos a poner unas rebanadas de jamón. Vamos a poner unas rebanadas de jamón. Ahora le vamos a poner las rebanadas de queso. Y vamos a cubrir con el resto de la caza. Ahora le vamos a añadir el huevo. Y lo vamos a dejar a que se cocine a temperatura baja. Que pasamos la cuchara por el alrededor. Para evitar que se pegue. Y ahora viene la parte difícil que es voltearlo. Y para evitar que se me vaya a romper, como no soy muy profesional en esto, la voy a usar otra cazuela. Y ahí está. Ok, ya está lista. Ahora sí ya la vamos a apagar. Y para evitar que se nos quiebre. Este es el resultado final. Vean cómo se mira. Y de verdad que está muy muy rica. Vamos a cortar un pedazo para que vean cómo queda. Y ya está. Y así queda. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like. Suscríbanse. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.